¿Qué es un activo intangible? La primera pregunta que nos hacemos es, ¿uno cómo controla un intangible? Porque si usted tiene, no sé, si usted tiene un caballo, usted lo controla poniéndole un lazo. Usted dice, este caballo está controlado con el lazo, ¿cierto? Si usted tiene una máquina, usted la controla diciendo, esa máquina es mía, yo la compré, mire la factura, además la tengo aquí, yo la uso y a mí me funciona y gano plata con ella. Así demuestra usted el control de una máquina. Pero mire que la máquina, usted la ve, ahí está, ¿sí o no? O si no la tiene en sus instalaciones, pues por lo menos usted dice, está en tal parte, usted va y la ve allá trabajando. De una máquina le salen unos productos, usted puede decir, mire, cuéntelo, salieron 10, 20 productos. Pero un intangible no tiene esas características. Mire que se va volviendo compleja la medición de intangibles, precisamente por eso, es un elemento que no se ve, que no se puede tocar. No tiene una naturaleza material, una naturaleza tangible. ¿Ok? ¿Ok? No tiene una naturaleza. No tiene una naturaleza. Gracias.